Hola Soletes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pilar y estos pasitos de parola. Y hoy venimos con un motivo muy especial de la mano de Shane, que ha querido colaborar en este vídeo mandándome unas prendas para daros ideas para poder regalar en el Día de la Madre o autorregalaros. Porque nos lo merecemos, porque las mujeres somos unas luchadoras, unas guerreras, y yo en concreto os traigo unas ideas para que podáis regalar a vuestra madre o a una persona especial y que vosotras le tengáis mucho cariño. El código de descuento que tenemos en esta promoción os lo dejo por aquí escrito y también en cajita de info, al igual que en los enlaces de todas las prendas que os voy a mostrar a continuación, que me han gustado mucho. Y uno que me ha encantado es el vestido que llevo puesto. Es un vestido verde que es precioso. El collar también os dejaré el enlace porque en looks de la semana me preguntasteis mucho por él. Los pendientes también, pero son más antiguos y no sé si estarán. Si están también os lo dejo. Bueno, al vestido, a lo que íbamos. Es un vestido de estos que no hace falta planchar, que se quedan perfectos, tiene unos volantitos en la zona de las mangas, un escote bastante pronunciado, y después se ceñe a la cintura y después es sueltecito. A mí me gusta llevarlo bastante abierto porque me da la sensación de que me hace más alta, pero lo podéis llevar como vosotras prefiráis y os sintáis más cómodas. Es un vestido que me parece que queda bien con cualquier tipo de calzado. Lo podéis llevar con deportivas, lo podéis llevar con zapatos. Yo en este caso he utilizado unos que son de mimbre, de tacón, que están muy chulos y que creo que le dan un toque muy original. Es un vestidito muy ponible, perfecto para el día a día, que nos permite no calentarnos la cabeza y estar listas en un segundo. Cosa que a las mamis, un tema de este vídeo, pues nos viene genial por las mañanas para salir corriendo al cole a dejar a los niños. Así que primera propuesta que a mí me ha maravillado. Ahora os enseño un pantalón vaquero. En la búsqueda de pantalones vaqueros pedí este. Este es muy cómodo, la característica de este es que es muy cómodo. Es un estilo como si fuera baggy, de estos que van engomados, de hecho por la cintura va engomadito. Yo lo cogí en la talla S y a mí me viene un pelín sueltecito, pero no me importa porque me parece un pantalón muy cómodo para el día a día. Quizás no sería el que yo me pondría para arreglarme, pero para el día a día sí me parece comodísimo. Para ser una mamá que va dejando a los niños corriendo al parque o para ser una abuela que gracias a las abuelas muchas madres hemos podido trabajar, que cuida de sus nietos y los lleva al parque, los recoge del cole, pues genial. Muy, muy cómodo. Ya os digo que es un vaquero comodísimo. Yo he unido unos 64 y no me lo he tenido que tocar ni de abajo y aunque este es una S, yo creo que este sería perfecto para la talla 38. Yo ahora en este momento estoy utilizando la 36 y me queda un pelín sueltecito, pero como yo lo quiero para diario, para ir cómoda, no me importa, lo utilizaré y también me ha gustado mucho. En este jol hay dos prendas que he cogido yo y una sería esta camiseta, pero os la muestro porque me venía muy bien para combinarla con el pantalón vaquero blanco. Es marinera, pero tiene unos botoncitos en la zona de la manga que le dan un toquecito especial, que la hacen más chula. La teníais en varios tonos. Esta es en negro con fondo en beige, muy ponible, muy bonita, un estilo marinero que sabéis que me encanta y que me parece muy elegante, que podéis utilizar tanto con pantalones de vestir como con pantalones vaqueros. Como habréis visto, la tenéis en el fondo de otros colores, en las rayas de otros colores. Era muy económica, rondaría los 5 o 6 euros y me parece preciosa, muy muy ponible y fondo de armario que necesitáis, chicas. Otra camiseta que me parece la caña es esta. Cuando la estábamos abriendo, Celia me dijo, ¡Ay mamá, qué suave es esta camiseta! Esta camiseta tiene un tejido especial porque es del apartado mauve. Ahí veis la etiqueta. Y su cuello es asimétrico, muy bonito, nos hace un escote precioso. La manguita es un poquito más larga de lo habitual, por lo que queda muy elegante. Este tono rojo, ya sabéis que a mí últimamente me está encantando mucho. Tiene un volantito en la zona de delante, como podéis ver, debajo del cuello. Muy muy buena calidad, se le nota un tejido especial. El apartado mauve ya sabéis que está muy bien. Y esta no era muy muy cara para ser de mauve. Esta creo que rondaba los 17 euros. Sin mi descuento, precio que no está nada mal para una camiseta básica de fondo de armario que os va a durar, estoy segura, que muchísimo tiempo la vais a combinar también con un montón de looks. Esto con un pantalón negro, que también os dejaré el enlace que me mandaron en el haul anterior, que también os dejaré el haul al final porque también me mandaron unas prendas estupendas, entre ellas dos vaqueros que me encantaron. Y también con ese vaquerito he combinado esta camiseta, que me parece lo mismo que la otra. Elegante, básica, fondo de armario. Sé que muchas ya nos gusta enseñar el hombro, pero por ejemplo, para llevar bajo de una blazer, tanto la rayadita como esta son perfectas. Quedan muy bien. Yo me la cogí en la talla M, como podéis ver ahí. Y también rondaba los 5 o 6 euros, muy económica. La teníais en varios tonos, fondo negro, con el ribete en blanco, esta beige. Que es con el ribete en negro. Esta la cogí yo. Y el material también, chicas, muy muy bueno. Mirad como tiene como una especie de relieve. Me parece preciosa, básica, elegante, ponible. Y como todo lo que estoy pidiendo últimamente, muy muy combinable y de 10. Y por ejemplo, a vuestras mamis les podríais regalar una camisa. Esta es para una suscriptora que le tenga un cariño especial. Es troqueladita en la zona de las mangas. Ella necesitaba la talla 1XL. Es del apartado curvy. Una camisa blanca con un toquecito en las mangas. Que le da un toque un poquito más especial. Es una camisa que yo creo que tampoco se arrugará demasiado. La zona de los botones va escondida. Por lo que estas camisas quedan muy elegantes. Aquí os pongo el clip donde se lo probó mi hermana. Porque la vi y le dije, pues como estás tu talla, por favor pruébatela tú. Para que la vean puesta. Porque siempre me gusta que veáis la prenda puesta. Y todavía no se la había dado a la persona que pertenece. Ya en breve quedaremos. Aquí os la muestra mi hermana que no quiere que se le vea la cara. Hay que respetar a la gente que no le gusta este mundillo. A mí me hizo el favor de probármela para que así la veáis puesta. Y la veo muy chula, de muy buena calidad. Un regalo que a cualquier madre le encantaría. Y que me parece estupendo. Y otro regalo estupendo. Si no queréis complicaros con las tallas. Aunque es muy fácil. Solamente teniendo las medidas. Es súper fácil hacer los pedidos de un shame. Siempre os lo digo. Sería este bolso. A mí me gusta más de mano. Tiene como el asa de bambú. Muy chulo. Es de mimbre. Pero con un toque especial. Arregladito. Me encanta. Lo podéis llevar también colgado. Pero me parece precioso y muy mono. Miren. Cuando le abrís tiene bastante capacidad. Parece más pequeño de lo que en realidad es. Es rígido. Por lo que no pierde la forma. Y un regalazo que creo que puede encantar a cualquier madre. Y con este vestido tan chulo que me voy a poner para celebrar el día de la madre. Me despido de todas vosotras. Mandadnos un besazo enorme. Si no estáis suscritas. Me encantará teneros por aquí en mi mundo de soletes. Y yo os mando un besazo muy muy fuerte. Y acordaros de brillar mucho. Y ser felices. Chao. 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 Gracias por ver el video.